A ti solito A ti solito yo te he amado Nos prometemos siempre amarnos Vivir felices en esta vida A ti solito yo te he querido A ti solito yo te he amado Nos prometemos siempre amarnos Vivir felices en esta vida Otra vida Noche de luna Aquel momento Y habla más cosas lindas Quiero irme otra vez Noche de luna Aquel momento Y habla más cosas lindas Quiero irme otra vez Hablame despacito Y dímelo en secreto Eso si no me gusta En voz alta me hable Hablame despacito Y dímelo en secreto Eso si no me gusta En voz alta me hable ¡Vamos! 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 ¡ESAQUENOS! TACBE OTEN DADDILNA Reclama su dueño, tarde que temprano Reclama su dueño Paisanito tío, ya no llores tanto Chopecito tío, ya no llores tanto Ahora mi cariño, ya te pertenece Ahora mi cariño, ya te pertenece Ay, 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 ay Paisanito tío, ya te pertenece Ay, ay, ay